Es el final No pude evitar Creer que eras mi Sentir que vi Al verte llegar Este dolor Llegó sin avisar Tal vez otro amor Se me dio Y rompió Lo que fuimos tú y yo Hasta hoy No volverás jamás, jamás Solo imagino que aquí estás Y guardo momentos Viviendo en recuerdos Que no volverás jamás Quise encontrar Tan solo en ti Lo que jamás Nadie vi Pero el destino Separa los caminos Y estoy aquí Sin ti Sin ti Sin ti Sé que quizás Alguien llegará Que me salga del abismo Y vuelva a ser el mismo Volver a empezar Aunque sé Aunque sé Guardo momentos Viviendo en recuerdos Viviendo en recuerdos Viviendo en recuerdos Que no volverán En silencio No volverás jamás, jamás Solo imagino que aquí estás Y guardo en silencio Y guardo momentos Y guardo momentos Viviendo en recuerdos Que no volverán jamás Quise encontrar Tan solo en ti Lo que jamás Nadie vi Pero el destino Se separa los caminos Y estoy aquí Sin ti Ya no volverás Ya no volverás Ya no volverás Ya no volverás 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 No volverás